W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas pregunta inútil. A ver, ¿Qué porcentaje del sueldo de un suizo se necesita para comprar un iPhone catorce pro ciento veintiocho GB? El quince por ciento. Uno punto ocho por ciento. No. Sí, señor. Un suizo tiene que descontar de la totalidad de lo que gana en un año, el uno punto ocho por ciento. Miércoles. Bueno, muy bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Y tiene en esa lista Colombia? ¿Cuánto cree? Eh, el, el, uy, anual, el cuarenta y cinco por ciento. Exactamente, cuarenta y cinco por ciento. No, ¿de verdad? Sí, sí, es que usted ni cree en las arepas que se pegan. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cree que necesita un ciudadano de Pakistán de su sueldo anual para comprarse un iPhone catorce pro ciento veintiocho GB? Si Colombia es cuarenta y cinco en Pakistán son eh ochenta y ocho. No, Lucas, no lo puede comprar. Es el ciento cuatro por ciento. O sea, queda debiendo el cuatro por ciento del sueldo. Miércoles. Y eso sí. En Egipto el ochenta y por ciento. En Venezuela el cincuenta y nueve por ciento. Pero, ojo esto, Brasil, el treinta y ocho por ciento. Ahí está, atrasito nuestro. El sueldo de 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 todo el año, treinta y ocho por ciento. Treinta y ocho por ciento del sueldo anual. Frente al. ¿Y y Suiza es el menor porcentaje? Uno punto ocho. Sigue Estados Unidos dos por ciento, Singapur dos por ciento, Emiratos dos punto ocho, Australia dos punto nueve. Es un dato absoluto. No, no crea. De fondo, de contexto. Lucas pregunta. Inútil. Así como Carol G se fue con colombiana, Maluma, que también está en el mundo mundial, será la imagen de quién? Eh, uy, miércoles, eh, Maluma va a ser la imagen de eh, Dior. Sí. Dior, ¿no? Dior. Sí. No. Sí. No. Sí. No, hombre. Maluma también tiene su corazoncito en Medellín. Ah, ¿sí? Y en Colombia, ¿sí? ¿Y qué? Será la imagen de manzana apostobón. Guau. O sea, la manzana apostobón de Joana, sin azúcar. Guau. El doctor, el doctor Ardila, pues. Pero se la, se se está metiendo con las grandes ligas, doctor Ardila, muy bien. Sí, claro que Alberto, la leyenda dice, y yo la creo, que el doctor Ardila personalmente inventó la fórmula de manzana apostobón. Sí, señor, así es. Eso es así, ¿no? Sí, señor, por eso él tenía una, dijéramos, tendencia a favorecer esa, esa marca en la publicidad. Sí. Él quería que todos los noticieros de Colombia los presentara Bretaña, con Bretaña, por favor. Y su mente siempre estuvo en ese sabor, una gaseosa de manzana. Pero, Alberto, yo creo que el doctor Ardila, cuando creó manzana apostobón, no le pasó por la mente que manzana apostobón era sin azúcar, ¿no? No, no, porque en ese momento, eh, no era un tema de preocupación por la salud. Pero buena opción, buena opción, ¿sabe? Eh, bueno, pero usted puede pedir cualquiera. Ahora, yo no sé si la colombiana de Carol G es también, eh, cero o sin azúcar, no sé. Yo estoy viendo la cuña, la cuña es preciosa. Yo creo que hay de ambas. Sí, hay, hay, hay de ambas, pero no sé, el comercial sí estará dirigido. No, yo creo que no se mete en eso. Sí, pero el refajo tiene que ser con la nuestra, ¿no, Alberto? No, no, pero la la colombiana. Una longaniza con colombiana sin azúcar, Alberto. No, pero es muy rica, muy rica. Bueno, me parece que estos dos colombianos del mundo, como Carol G y Maluma. No, qué maravilla. Envían una señal fantástica, fantástica. Lucas, pregunta inútil. Dispare. En el comentario de Juan Pablo y un oyente. Sí. ¿Qué le dijo Spotify al príncipe Harry? Dígame, ¿qué adjetivo utilizó para referirse a él? Pues, a un príncipe, ¿no? Un príncipe. A Harry y a Meghan. Sí. Es una pareja que. Polémica. No, 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 más, más, duro, mándese duro, mándese duro sin miedo. No, pero está, está generando mucha tensión. Mándese como es Yusuf. Es que es el Yusuf, es el Yusuf. Mándese sin miedo. No, porque me quitan la avisa. No. Mándese, mándese. Extremadamente polémico. No, 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 les dijo estafadores. Hombre. Son un par de estafadores. El tipo de Spotify, con quien tenían un, me imagino que ya no tienen un acuerdo con la plataforma. Y todo fue porque Meghan hacía un programa, un podcast de entrevista, y resultaba que las entrevistas no las hacía ella, sino que la hacía producción, y ella después le metía las preguntas. Yusuf, ¿qué tiene que ver? Gracias. No, que Yusuf no le van a entrevistar. No, además no es Yusuf Kov, doctor Casas, es un mercenario, es un mercenario. Es el que mata, Yusuf. Sí, sí. Pero queda mejor que Yusuf Kov. Sí, sí, exacto. Ese es de la Wagner, de la. Lucas, feliz día internacional. Del pueblo Aymara. Ay, feliz día internacional del pueblo Aymara, para usted y para todos nuestros oyentes de ese pueblo. Feliz cumpleaños al maestro Marianelli. Feliz cumpleaños a Manu Chao. José Manuel Arturo Tomás Chao Orreotega, más conocido como Manu Chao. Manu Chao es un cantautor ¿de qué país? Manu Chao es francés. Sí. Sí. De origen español, ¿no? Sí, de origen argentino. O chileno. Origen origen español. Ah, bueno, no. Pero cosas de expertos. Pero el pasaporte ¿qué dice? Es como usted, como usted con la doctora. Sí. Oígame, ¿y hoy es el día internacional de qué? Escuche la musiquita que le puse. Día internacional del. Del karma, Julio. Feliz día internacional del. Sí, señor. Feliz. Del yoga. Feliz día internacional del karma. Del yoga. Ah, escucha este sonido, a ver a qué le suena. Es el feliz día mundial de qué animal. Escuche cómo suena. Sí. Le puede preguntar a Ana también. Feliz día internacional de. Feliz, eh, feliz día internacional, eh, eh, del jaguar o el, eh, jaguaris amazonicus, específicamente el jaguar del amazonas. Sí. Feliz día mundial de la jirafa. ¿Ah, se hace una jirafa? Se hace una jirafa. Pero si quieres tomar un violeta. Ah, pues si no me tocó en mi, en mi paseo por como ser los animales. Feliz día europeo de la música. ¿Y quiere otro día? Escuche esto. A ver. Feliz día de la señal horaria, Julio. Feliz día. del skateboarding. La patineta, mijo. Ah, sí, muy bien. Y escuche esto, a ver si le da. Feliz día nacional de Groenlandia. Feliz día del sacerdote San Luis Gonzaga, de la juventud. Sí. Segunda guerra mundial, tras ochenta y dos días de combate, termina la batalla que deja cien mil japoneses muertos y veinte mil marines muertos. La segunda guerra mundial, ¿de qué batalla estoy hablando, Lucas? Eh, ¿de la tía de Midway? Okinawa. Ah, Okinawa. ¿Usted cree que el periscopio lo inventó un hombre o una mujer? El periscopio lo inventó una mujer. ¿Qué se llama? Eh, 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 se llama Isabel Periscopen. Sarita, 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 Sarita Matter, Sarita Matter. Y finalmente, porque estamos escuchando esta bella canción de Mana. Eh, Julio, porque, porque en la cultura azteca, en la cultura azteca, en el calendario azteca, un día como hoy, sí, se celebra el día del dios sol. Sí, señor. ¿Sí? Feliz día, pero no tiene que ver nada con el calendario azteca, pero se lo valgo porque es el día del sol. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Feliz día. Feliz día del sol. Justicia, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, exactamente. Juan Pablo. ¿Cómo es que hace la jirafa? ¿La jirafa otra vez? Ahí va, va la jirafa. Búsquela de jirafos. Esto es momento de apareamiento, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Pero estamos seguros que es la jirafa? Sí, sí, señor. Por supuesto que no es una jirafa, Rafa. Pero bueno, claro. Es que es el único animal que no tiene cuerdas vocales. Por eso ronca. Sonido cultural. Debe ser muy amplificado, un sonidito muy bajito, amplificado. Sonido de jirafa. No, pero ya sí, ya llegó a la casa y ya sí, la vaca hace muy... Y la jirafa se... Y pon, niña, pon el dedito en el botón. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana. Yo tengo mucho sueño. No me dejan dormir. ¡Gracias!